Bueno y el congresista Kenji Fujimori la emprendió una vez más contra el expresidente Alejandro Toledo y lo acusó de haber promulgado leyes que beneficiaron a los terroristas. Los partidarios de la Chacana no tardaron en responder. Lo que hizo el expresidente Alejandro Toledo fue liberar a los terroristas, fue otorgarle beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo. Salió con la espada desenvainada. El congresista de Fuerza 2011 Kenji Fujimori presentó un proyecto de ley para declarar el 12 de septiembre fecha de la captura de Abimael Guzmán, día de la consolidación de la paz y condena al terrorismo. Una contrapropuesta a la fecha planteada por la bancada de alianza parlamentaria del expresidente Alejandro Toledo que busca conmemorar el día contra el terrorismo cada 3 de abril, fecha de la masacre en Lucanamarca. El que liberó a terroristas es sumamente falso. Gracias al decreto supremo 927 no salió ningún terrorista de la cárcel. Seré chiquito, pero no soy un niño. Me hago responsable y cargo de mis palabras y de mis declaraciones. Para mí y para muchos de los peruanos, insolente es quien le abre las puertas a los terroristas. El ex ministro de Defensa y congresista de Perú Posible explicó por qué en el gobierno de Alejandro Toledo se decretó ciertos beneficios a sentenciados por terrorismo. Si no hubiéramos hecho eso, un terrorista podía salir con lo que estaba señalado como beneficios penitenciarios para un delincuente común, pero además no lo impuso el Tribunal Constitucional. Teníamos que cumplir.